¡Queso! ¡Ajá! Ese que te creen, eh Fiesta te ascende Demuestra como mueve Culazo quiero ver Contrólame mi mente Fiesta te ascende Demuestra como mueve Culazo quiero ver Contrólame mi mente Pla, 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 damelo Pla, 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 pla Pla, 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 damelo Pla, 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 pla Pla, 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 damelo Pla, 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 pla Dámelo Méteme en el centro Wow, mamacita ahí ese Culao, que cinturita Mamita sin duda tú eres de curazao Me estamos bien Todavía hay billetes de cien Novia de quien Estamos solteros hasta el amanecer Baja mi de lengua con barbie Sende que me quedé No me quedé Méteme en mi Tu rendes bon mucho del party Si te embada badas Da Dania ahí mami la gamme Ese iré pa ver No vengo grande Sin saco susay Samas por espantar Fiesta bacardi Chiqui abisame Méteme si es contra bisel Es bueno No me quedé piena Paso fiesta te ibolltu Veo por zeta La vista y no fuerte y orto Short pega pega Seré cremando Un rondo Ciengo y por dieta, mi inquieta en el cuento y un Pla, 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 dámelo Pla, 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 dámelo Pla, 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 dámelo Pla, 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 dámelo Ah, 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 ah Por agua que desuvo, las chias no da largo Miquel y a mi meses no hui tu na cancho Reaprecia en orbe y a tu sustituir barco Un end mes es suficiente para mi spot board Ronda en el sistema Evita problema Ella no me deja Costyace a mamá y enra Pla, 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 dámelo Pla, 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 pla Con el culo Pla, 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 dámelo Pla, 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 pla El trasero Pla, 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 dámelo Pla, 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 pla Con el culo Pla, 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 dámelo Ah, 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 ah Oye manito Aquí con Kenzu Uuuuh Uuuuh Gracias por ver el video.